El día de hoy le vamos a contestar al buen Luzo en YouTube Dice, ¿Qué pasa en caso de querer importar una mercancía o una marca de China Con autorización del proveedor en China, pero también está registrada en México a nombre de un mexicano Que se expropió la marca en México En este caso yo le comenté esto a Luzo, que tal, en este caso tiene que tener autorización de un mexicano que le registró Ya que las marcas se registran por país, saludos Ojo, si hay una mercancía que la están fabricando en China Y que el chino tiene una marca registrada en China Pero él nunca ha registrado esa marca en México Tú puedes importarla siempre y cuando esa marca nadie, ninguna persona la haya registrado en México Puede ser el mismo chino que la está registrando desde China en México Como dueño de esa marca porque la ha usado en China O puede ser alguien que algo de chino dice, a mí no me importa registrar la marca en México Porque yo vendo en China y mi mercado no es México y no me interesa tener mi marca registrada en México De repente algún mexicano vio la oportunidad de registrar una marca de algún chino que no la había registrado Empezó a vender mucho el chino en México, crecieron sus exportaciones O lógica, crece la importación en México Pero el que se avivó ya registró la marca La marca ya es del que se avivó Si es que la registró y el INPI le dio ese registro de la marca En este caso, tú aunque le compres al fabricante dueño de la marca en China Y te dé una autorización de la marca en China De nada te sirve porque hay un registro de marca en México Y debes de tener autorización del que registró la marca en México para importar Para distribuir, para comercializar o para representar su marca Porque la registró independientemente que no haya sido el fabricante O que no haya sido el que la registró en China Ojo, tengan mucho cuidado con eso Hay mucha gente que se aviva y hay mucha gente que ya puede haber registrado una marca de algún chino Porque él no la registró No importa Tú quieres importar una marca Revisa en el INPI que no esté registrada Si tú le das en Google Y le das registro de marca Vamos a ponerle aquí Simplemente le vamos a dar en la opción de Marcanet en el INPI La segunda opción Y aquí en Marcanet, por ejemplo Tú le puedes poner NAI Le voy a ponerle NAI Le voy a dar buscar en la página La marca NAI tiene varios registros ya Aquí te puedes dar cuenta Entonces, por ejemplo Tú no puedes registrar NAI Porque esa marca NAI ya está registrada Tiene dueños Entonces la tiene registrada en varias clases Por ejemplo Tiene varios registros Tendría que registrar la marca Registro de nombre comercial Lo tiene registrado Como mixta Como nominativo Etcétera, etcétera Ustedes aquí pueden registrar Cualquier marca pueden registrarla Déjense de mamadas De que les van a cobrar un dinero Por hacer una búsqueda fonética Y les van a buscar Si la marca ya está registrada O no está registrada O sea, esas son mamadas Discúlpeme que se los diga ¿Por qué? Porque les cobran No sé Mil pesos 500 pesos Por una búsqueda Que ustedes puedan hacer gratuitamente En el link que les acabo de dar ¿Va? Recuerden Somos Logística ¡Gracias! 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 ¡Gracias!